¡Bombian! 2002, Corea-Japón con Uruguay Selección Charroba Tentar jugar Un cambio, vayan a trabajar a fútbol Muy bonito, como merecía Con Rekoba, Con Aneil Estadio Yongyu Ocho grupos Cuatro grupos Con ocho equipos por grupo El grupo de Uruguay Tentar a Paraguay Estados Unidos, Camerún Rusia, Croacia, Alemania La Virgena, Japón Paraguay de Chilabert José Luis Después de ponernos los pelos de punta Llega el momento Tardes oleadas El de gol de Uruguay Forlán Regueiro titular Pablo guardando espaldas Neil Fabián Carini En portería El de gol de Daniel Loco Brou Un loco Brou Todo el mundo empieza desde cero Da igual que posición ocupasen ambos equipos la temporada pasada Ahora son iguales Pues sí, la cosa es que cada temporada va mejor Más caras nuevas y más estrellas, tanto fuera como dentro del campo Esperemos que estos movimientos hagan que la Liga sea más competitiva y menos predecible Que nos ofrezca un mejor espectáculo a todos Inicio Y da comienzo el encuentro Mundial 2002, ahora Uruguay La falta ha sido clara Adiós, Jonnyu Alvarito Recova ¡Oh! Esa ha sido la primera ocasión del partido Super Recova, va bien en él ¡Qué buena cosa más rara! Forlán Pueden tener una buena ocasión Vale, lo ha visto Forlán ¡Otra vez! ¡Otra vez Chilabert! Y la aleja ¡Oh, Recova! ¡Oh, Recova! Un poco más cerca y eso es gol No termina Adelantarse a Uruguay Nada con la tecla Ha merecido el gol Ha merecido el gol Vale, lo han visto Forlán ¡Otra vez! ¡Otra vez Chilabert! El mérito es el guardameta, claro Pero bueno, tenía que intentarlo La actuación de Chilabert José Luis Méndez fuera La pelota traspasó la línea Ya no ha sido Uruguayo ¡Oh, dos saqué de banda! Fragueiro Otro córner Hasta ahora han sacado muchos córners Pero sin acierto Porque los han tirado realmente muy mal ¿Les saldrá esta vez un buen centro del área? Una escobita Ahora sí Llega el primero Llega Forlán ¡Al fin llega el gol que el partido necesita! ¡Necesitísimo! ¡Al gol Uruguayo! ¡Lleguito! Lo ha hecho muy bien en la primera cajada Pero nada que hacer en el segundo disparo Hombre, hay que reconocer que ha tenido suerte Ha jugado la lotería esta semana ¡No ha puesto el recoguita! ¡El Chino! ¡El Chino! El primer remate El loco Obreu Se enfoca José Luis ¡Llega Forlán! ¡El joven Forlán! Y se abre la lata Van por detrás ya en el resultado Pero aún tienen tiempo para cambiar las cosas E intentar empatar Por delante como hay Muy merecido Bueno, es la primera que ha tenido Ha empatado por Uruguay Increíble, Carlos Increíble ¡Llega Forlán! Balón suelto Paraguay Vuelve a meterse en el partido Una fantástica definición Nacida de una volea espectacular Ese remate es en Taracatedra Fue ver la pelota Ir a por ella Enganchar una magnífica volea Para definir con una calidad Déjame recalcarlo Exquisita Páez Hacia atrás Vio la llegada de Gavilán Qué mala curta Uruguay Saque de centro con empate Y vuelta a empezar Estos son los minutos más peligrosos Se ha quedado ya muy poquita gasolina Así que cambio lógico ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión Para desnibrar el partido Pablo García Gigo Gianni Gigo Coge la moto A ver qué le da por hacer pocas Recoba Recoba Alvarito Recoba Alvarito Recoba Alvarito Recoba Alvarito Recoba Alvarito Recoba El chino Como se dejó Y remancha aquí El chino Tomate Chileverde José Luis Han conseguido ponerse en cabeza Lograrán conservar la ventaja En los últimos minutos Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para pagar el incendio Allá va Uruguay El árbitro está mirando el reloj Muy merecido Uruguay Tiene que dormir el partido Hasta que se acabe el tiempo Gigo Si no se dan prisa en atacar Se les va a acabar el partido Vamos Hay victoria De Uruguay En el derbi americano Esa es la final del partido Todas las dudas de la temporada Se han diluido Se lo lleva Uruguay Como un azucarillo En un vaso de agua Está impresionado Primera victoria A los Charruas ¿Cuáles son tus impresiones? No hay nada como golear el primer Y con la victoria De Estados Unidos Croacia Y el empate de Alemania Uruguay empieza Muy bien Uruguay empieza muy bien Una vez Gracias por ver el video.